DJ Magic Mike Y eso es para ti Con sabor Preparatoras chicas vamos Y como no bailas Como no bailas Allá y para acá Sonido Un buen famoso Y saludos cordiales Para la gente San Miguel de Allende Saludos La gente de Guanajuato Y también saludando A la gente de Villa de Reyes Gente bonita San Luis Potosí Para ustedes Y suene La tiza norteña Sonido Un buen famoso Zapatiles Zapatileja DJ Magic Mike Y eso es para ti Chiquitita Con sabor Y como no bailas La gente Dejo caliente Y saludos Y saludos cordiales Gente bonita De Río Verde San Luis Potosí Chiquitita Y eso es para ti Con sabor Y ese sexto Como suena Y para la gente Y para la gente bonita De cerritos Y joyas de luna Saludos Cososí Y seguimos Bailando Baila 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 Chiquitita Baila Chiquitita Música Y a palabras de Watchboy 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 Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Yo soy el camaleón Camal, 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 camaleón Yo soy el camaleón Vamos a bailar, vamos a pistear y vamos a gritar Con este tema Rugar El rap, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Pero qué bonito baila! ¡Uno 5 de febrero! ¡Uno Durango! ¡Zapatilla! ¡Ruca! ¡Defención! ¡Zapatilla! ¡Sapatilla! ¡Fue lo bailes que haré pero se lo contigo! ¡Zah! ¡Estos son los brujas de nación! ¡Zah! De los temas, de los temas adaptados La flor de piña a ritmo de chilena Tema tradicional del estado de Oaxaca Al floresteo de sus amigos los Rucas Hermanos Ruiz García En acción Salvatore Salvatore Salvatore